Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. Bienvenidos todos ustedes que ya están inscritos en este seminario de CAMP. Queremos hacerlo mucho más personalizado, mucho más en familia. De tu proyecto, cuáles son tus preocupaciones, tus inquietudes, qué quieres mejorar, qué quieres cambiar. Y en nuestro correo tierrapastos y ganado arroba gmail.com escribe y envíanos todas estas inquietudes y preocupaciones. Pues en este seminario de CAMP queremos que encuentres muchas soluciones y respuestas a tus inquietudes, pero principalmente encuentra una esperanza en este seminario para que tu proyecto de vida en producción de carne y leche sea una realidad. Bienvenidos entonces a este seminario de CAMP que es tuyo para tu proyecto de vida. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!